La pena la mira chica y la pobreza muy floja, pues la vida sin el pulque en el viento se deshoja. La revolución originalmente se dio en el norte y en algunos estados, por ejemplo el caso de Tlaxcala, el caso de Morelos, no se había tocado a la Ciudad de México. Hacia 1913-14 el escenario de la guerra se traslada a la Ciudad de México y se trastocan las condiciones de la vida cotidiana. No se puede trabajar igual, no se puede viajar igual, por supuesto no se puede beber igual y es el caso del pulque. Entonces va a haber también un problema no solo de producción por lo que está ocurriendo en las haciendas tlaxcaltecas, sino también un problema de distribución por lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Para asegurar la paz en la entidad era vital resolver el problema agrario, sobre ello no había la menor duda. Por esta causa, a ocho meses del ascenso de Carranza al poder, en Tlaxcala se forma la Comisión Local Agraria. Por supuesto que la intención básica es restarle fuerzas al arenismo, pero como también era urgente pacificar la entidad, el gobernador procede a devolver a sus dueños las fincas urbanas ocupadas y las haciendas incautadas. Oh Neutle, te adoro de tal suerte que divino eres cual rey. Marcas alivio, ya sea dulce o fuerte, y aunque digan que falto a toda ley, he de encargar que a la hora de mi muerte me den sepultura en un maguey. Insisto en esta idea, me parece que a veces nos gusta mucho mirar hacia lo otro, hacia lo que nos es extraño, a lo que es exótico, porque le encontramos ciertos valores agregados. Y sin embargo, no somos a veces muy claros o muy capaces para reconocer lo que es propio y lo que nos puede ser incluso más convenientes, el caso del pulque. Quizá tendríamos nosotros que ser un poco más considerados, voltear hacia el pasado y ver cómo podemos generar una sustentabilidad a partir de los elementos que ya tenemos. O sea, que no necesitamos andar a veces recurriendo a lo que otros han propuesto, sino simplemente a los saberes tradicionales, a lo que de siglos ha probado ser vigente, legítimo y conveniente. Definitivamente uno solo no puede hacer ya, ya no tiene uno la capacidad económica como para poder hacer este tipo de difusión. Sin embargo, si el gobierno apoya y le da un, como en este caso al tequila, el gobierno apoya, le da una imagen a la bebida. Y no solo eso, no nada más aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahorita, afortunadamente, por ejemplo, en este gobierno hubo un apoyo porque se creó una ruta del pulque. En esa ruta del pulque se visitan dos haciendas pulqueras, en este caso una de Calpulalpan y la de nosotros. Entonces eso también nos está dando un poco de... eso nos está apoyando el gobierno y pues yo creo que es una buena medida, pero falta mucho todavía. Cuando menos hasta antes del ascenso del constitucionalismo al poder, los hacendados pulqueros en Tlaxcala eran vitales para el sostenimiento del sistema político local. Difícilmente a alguien les disputaba su condición de pilares del sistema político y de controlar la economía. La razón de todo ello es que la entidad era inminentemente agraria y rural. En Tlaxcala quedan las vías del ferrocarril tendidas a finales del siglo XIX. Día con día, este cruza la ciudad con destino a la capital de la república, a Puebla o Veracruz. A su paso les recuerda a los habitantes que en otros tiempos hubo riquezas y esplendor. A muchos campesinos les hace recordar que el viejo sistema de haciendas los trató de forma paternalista. A otros les recuerda golpes, represión y esclavitud por deudas. Pero una cosa es cierta. A pesar de la transformación del capitalismo mexicano, para el campesino de Tlaxcala el futuro es mucho más incierto ahora. El recurso de vender su fuerza de trabajo en las haciendas ya no existe. Tampoco existe la gran propiedad rural a la cual codiciar sus tierras. Tampoco existe la gran propiedad rural a la cual codiciar sus tierras. Un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque amaba de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía, que decía, aquel que tanto la quería. Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus pilas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el mozón, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía, que decía, aquel que tanto la quería. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de escena, para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento, recordando a aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Gracias. 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 Gracias.